Ostias 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 Hola amigos Si, me he rapado y ahora soy literalmente El elite de Bandit, pero antes Un pequeño contexto, estaba en directo Llevaba cerca de 10 o 11 horas de stream Cuando de repente dije, me voy a rapar Literal, fue por la cara, el motivo prácticamente ninguno Me apetecía, además Si que es cierto que se me caía del estrés el pelo y tal Pero realmente el motivo no hay ninguno Vale, quería ver como quedaría siendo calvo Empecé a debatir durante unos largos 4 segundos Dije, me voy a rapar Asi que nada, amigos, disfruten del video ¿Te buscamos tu cabezal? Si, ahora Ahora Es que este es más largo cariño Ostias No, 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 este es más largo Ostias Alala, es muchísimo tío Pues esto es 1,5 Yo te lo quería cortar al 1 Es que se me ve la cabeza tío Claro que se te ve la cabeza Al lado Este es 1,5 ¿Te lo quieres cortar al 1? No, obviamente no Venga, ponme primero los laterales Vale Y corta siempre en la dirección del pelo Uff, ay dios mio Hasta es normal la mala decisión Que no Igual le he elegido la peluquera que no debía No, perdona, tú te lo querías cortar al 1 O al 2, pero eso no es un 2 El que? El que? El 2 era como los... Mira, mira lo que le he dicho, primero los laterales Pues si eso he hecho Y que te has tocando a balar? El que es la papel a balar? Ah, vale Coño, pero no te voy a dejar aquí que eres un moicano Hombre, dentro de los malos se puede salvar Un moicano no, hombre O puedes iniciarlo tú Es que no veo Uff Sabes, aquí no tengo luz A ver, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Parate, parate Parate, que quieres? Venga, va, va Lo que me da pánico y es más que normal Es la parte de arriba, tú A ver, si quieres No te atreves, te corto la parte de arriba A tigera Ya lo vemos El escapado me lo hago yo en un momento O sea, bueno, más rápido Si, si, si Pero como vas a hacer? Pero como vas a hacer eso así cariño, por favor Cállate Déjame Que tienes por aquí un pelo largo Vale, pero no lo cortes así Porque entonces vas a cortar de más Me vas a hacer un tranquilo Mira Tate quieto, tate quieto Relaja Porque lo cortas así, vea Es que no es que... Es que me tienes que cortar así Pero es que... Estos son pelos de arriba, ¿sabes? No te quiero cortar los pelos de arriba ¿Cómo quieres la parte de atrás? ¿Vas en pico? Eh... Circular A ver, si me lo quito todo Me lo quito todo, ¿no? Yo que sé Si te quito todo Te quito todo Te quito todo con la parte de arriba, ¿eh? No sé Tú déjame Ponmelo primero por los laterales y atrás Y ahora vemos como hacerlo arriba Pero por eso te pregunto ¿Cómo lo quieres atrás? ¿A pico? Da igual, no lo voy a ver Ya, pero... Yo que sé Da igual Uy, dios mío Vale, de momento he dicho Así por los laterales y atrás No hay problema Porque así es como me lo corto yo siempre Y no pasa nada Bueno, pero se tendría que hacer un degradado Porque es que está así Vale, ya has hecho... Bueno, tú lo has hecho ya por atrás y tal Sí, me falta aquí un cacho barba Porque... Cuidado, ¿eh? Ya me te digo, tenía bastante pelo, ¿eh? Vale, terminaste por los laterales? Terminé por los laterales Te he dejado atrás un cacho mocho Parece un painel Jejeje Es que tengo... Tengo bastante pelo O sea, parece que no te miras el pelo, gente Que tengo Tengo mucho pelo Ahora bien Se rapa arriba Lo de atrás tendría que hacer un degradado Porque eso así... No sé qué parece, la verdad Esto es aquí un poco extraño Esto es el pelo de arriba, ¿no? No, es que aquí haces algo Lo que está bacana Es que eso es el pelo de arriba, cariño ¿Cómo vas a hacer este pelo de arriba, cariño? Pues bueno, porque te tengo que dejar un cacho de lateral Pero si... venga, me rapo en cero A ver, espérate Claro, si aquí te dejo... Vale, pues bien Ponle el cabezal... No, ponle el cabezal ¿El más grande? No sé Venga, te voy a poner el más grande No pilla ni la máquina No tienes el pelo tan largo ¿Qué te he dicho? Eh... Que tienes que cortar en la dirección del pelo Es que aquí... Cariño, te lo va a parar Te lo va a parar a la... Te lo va a parar a la... No te corta nada ¿Qué cabellas tiene? A ver... Ahí muy bien, hay querida Así no se te corta nada, al menos Pero... A ver, déjalo En el tupe si lo vas a anotar Pero ahí en el lateral... ¿Cuánto es esto? 2,5 Esto... ni llega No puedo lo más, va, va ¿Qué te lo estoy diciendo? No sé de cuánto quito No quita mucho, eh Si no digo los cabezales, no quita nada Ahora sí, los cabezales te cagas Te está llagando los pelos Venga, va... Bájale... ¿Cuánto es esto? 1,8 Pongo 1,5 Ay... Ay... Ay, Dios mío Se nos viene Brrrr... 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 ¿Cuánto era este de aquí? 1,5 ¿Esto era 1,5? Es que no puede ser Es imposible que esto sea 1,5 y esto 1,8 No tiene sentido No tiene sentido, pero ahora no lo pongo en el papel Madre, o sea... O sea... Lo que te he puesto yo ¿Vale? Que son los estos Son de 0,5 a 2 milímetros Si Y yo te lo he puesto al máximo Si, bueno, vamos a ver ¿Este parece? Da igual, vamos a ver Este ya sí quita cosita Venga, vamos a ver Mira, 1,5, 3 milímetros, 6 milímetros... Te lo he puesto a... Un centímetro y medio Ese que tienes ya... Aquí ya quita cosita Ponmelo Este, este sí, este sí Vale Adelante Este es el 5 Que sí, que da igual Dale No, ya por curiosidad Es que no cortes así Tiene que ser la dirección del pelo Que no lo corta Ahí ya corta, eh Bueno, pues entonces cortame por todos lados Y luego vemos para ese Ahí lo he notado En la cabeza Uh, ahora sí lo he notado aquí cortito, eh Hombre, que no está corto Joder Joder Adiós a mi tupé Hostias Joder Hostias, tío Tía, me parezco malito, eh Tú te lo querés cortar al alumno, tío Está mal loco Tía, me parezco malito, gente Qué vergüenza Jajajajaja Ya valió Ya valió Ya valió Jajajajaja Ay, por favor Ya valió madres Se aceptan donativos para una gorra Es que este remolino no sé para dónde coño va, la verdad Es un remolino, primero para acá, luego para acá, luego para allá Si a otro se ha vuelto a pegar la perra, tío Si Pena a pegar el remolino Es que no me da que más lia por aquí, ya te lo digo, eh ¿Qué pasa que tengo ahí? Jajajajaja Es que no sé, como lo tienes para arriba el remolino, te queda súper raro, eh Ay, buen amor Ay, buen amor Si, si, porque no es porque tenga que contar mal, no, es porque ese remolino... Soy un maleante Soy un maleante Bueno, estamos un degradado Cariño, entre tu y yo, vas a ser un degradado No lo sé, pero... Es que... Venga, va, a ver, el degradado, para empezar, ya no vas a poder hacerlo Porque está demasiado subido Soy un maleante Yo creo que algo se puede hacer ¿Algo se puede hacer? Bueno, esperaros aquí Vamos a ver, si no te quedas calvo, cariño, no pasa nada Vamos a ir bajando Que me quiero ver, no lo veo No está, no está recto, ¿verdad? Es que no lo veo Es que tienes una entrada más grande que otra Si, ¿verdad? Tienes que decir, digo, no estás simétrico Tráigame un boli, no estás simétrico Digo, llevo un rato, digo... Se quería arrapar al uno, directamente No se quería hacer tu pez Lo que pasa es que luego se ha cagado Te cagaste, güey Pero este lado, ¿cómo va a estar así? Y parece directamente que parezco vegeta ¡Billeta! Claro que tienes que cortar ahí con un cachaco Aquí un cachito así ¡Billeta! Esto tiene que estar así Aquí no hay nada y aquí de repente está eso Aquí, aquí Ya, ya, pero déjame mirarte de otro lado Vale, digo, no se quiten las cejas ahora Ya, Tandy ¿Pero cómo vas a estar cortando así? ¡Que estoy marcando la línea, cojones! ¿Pero cómo vas a marcar una línea? ¿Qué voy a hacer? CR7 ¿Pero cómo vas a marcar una línea? Dejame, hombre ¿Eso para qué? Para el degradado Para el degradado ¿Cómo vas a hacer un degradado con una línea? ¡Madre mía! Me va a hacer una franja y luego va a querer plantar ahí Y quiero ver por dónde quiero ir por ahí ¡Hostias! Pero que así no se hace un degradado, eh ¡Hostias! Es que lo que estoy haciendo es degradado Te tengo que igualar primero, cariño ¡Hostias! Pues mira, déjate de... Bueno, venga, haz el degradado si quieres, venga Es un... Venga, haz el degradado, ahora va Yo creo que mejor meter la atención Pues déjate esto Hombre, es que lo que me estás haciendo... A ver, te tengo que igualar Si, si esto está arrapado hasta aquí Tendré que subir esto también hasta aquí, ¿no? ¿Y cómo vas a marcar? Que esto... Pues para marcar hasta donde tengo que llegar, ¿no? Pero entonces vas a hacer una línea Pues ok Pero una línea sin pelo Hombre, sin pelo no está niña Hombre, si tú lo haces así, me quitas todo el pelo No, porque no está al cero No está al cero Esa perra hay que hay que sacar de aquí mi intoxico, eh Venga, dale vida, vamos Entendré que veo algo, hombre No te tienes que ver nada Venga Que si no me dejas verte en la puta línea ¡Hostia! Saca la perra de aquí, que huele muchísimo a pedo, tío Toma Pero es que se ha cagado tres veces ya Venga ya, fuera Huele fatal, eh Se está pegando una perra pero como una vaca, tío Uff, qué asco Mira esta venta de verde y todo No Vamos a ver A ver si me entiendes No, no, si te entiendo Me quiere hacer una línea y luego en esa línea hacer el degradado Vamos a ver No Lo que te quiero hacer es igualarte la altura de lo que tienes rapado Pero que no me la hagas con una línea Que como hago con una línea Venga, no, pásala No se te va a quedar al cero porque no está al cero Vale, vale, venga ¿Entiendes? Vale, vale ¡Entiendes! Vale, vale ¡Hostias! Se me dice que es una línea del otro No, no, es fe en el chat Pero es fe, vamos Pero es fe grande ¿Y tú te pelabas sola, decías? Yo te pelabas sola ¿Pero no sales de casa? Es que sí sales de casa Solo que yo no me tiene que hacer el degradado Porque yo tenía el pelo largo por arriba Vale 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 ¿Eso qué? ¿A dónde me la va la cara? No me la va la cara nunca A dejar del pico, coja Sí, ahora saca las cuales y el cartagón Exacto ¿Me puedes quitar esto? Me lo ha dejado aquí en el house, tío Es que eso ya me ha gustado Pero como que de al lado, si soy aquí un merchan de pelo por la cara Que parezco Kiko Matamono Dice, no, esto para cuando hagan el degradado de boca tendrá que ver eso, tío O sea, espérate un momento ¿Qué quieres? Espérate un momento O termina hasta ahí tu lado O sea, es que ya era, aquí con esto pelado, pretende hacer un degradado, ¿sabes? Ahora con el pedazo de rasgón que ha pegado ahí Exacto Te voy a hacer un degradado Que puto desastre, tío ¡Hostias! Cari, te voy a hacer ahora un degradado Hostias, dice, no, te voy a hacer ahora un degradado Te voy a hacer esta línea, pero tranquila, que no te voy a quitar pelo Literalmente se ve un surco ahí, ¿sabes? Pero, otra vez Que te he dejado aquí un trechín Pues ya me lo tengo que ir haciendo otro rato Dice, no, ahora cuando te hagan el degradado, de alguna forma Digo, sí, pues... Me refiero... Hostias, vaya desastre me has hecho aquí la vaina, eh Hostias, que puto desastre, tío Tú te querías rapar al 1, te lo puedo repetir Llama a Dani y dile que me te hayan escrito urgente Va al peluquero No, querido, te hará pontero ya, si para eso que tienes Hostias Venga, va, rapa mentero, va Venga, mamá, se viene Es que, total, digo... Hostia, el directo es que nunca he hecho ahí Hostias, mamá Supo que tienes ahí el nudo ¡Datela vueltas, que no veo, cojones! Es que no da el cable Espacito, vale, espacito en esa zona Uy, mamá mía A ver, para un momento Hostias Hostias Yo te dije que no te lo pases hoy A ver, un momento A ver, a ver, un momentito ¡Mándale una gorra! Hostias Una moledita ¿Quién me hace almendro, no? Pues el suyo Hostias, vamos a estar más en agua, eh Hasta donde voy a tener que lavar la cara, no veas ¡Bicheta! Voy a con ti Un poco de bueno gamer si tienes, eh Un poquito Es para que se debe, pero la verdad es que no tengo ningún sentido O sea, no sé No tiene sentido Rapid, mmm Ha dicho que se quería rapar y ha dicho ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Milletas! ¡Mis peros! Pues no me disgusta Igual es con la barba, eh La barba... Si, si te quitas la barba ya... Si, si La barba hace, la barba hace Si se me ha vencido los peros lo son Si, te tienes que la barba a la cabeza No, pero ya me has hecho todo Me dejé volver por todas las seguras Más o menos, si Que no veo con esta luz de mierda ¡Guau, guau! Que queda algo ya... Pues no me disgusta, eh Que se nota que te cagas un montón lo que has hecho aquí Del degradado de los cojones, a ver Pero si no he hecho nada Eso es tu pelo que tienes la entrada Una aquí y otra aquí No, no, no Aquí abajo, blanco A ver Pero si no... A ver, ¿me voy a poner aquí? No se ve nada Se lo puedo decir, se me ocurre Antiguo calavero A la migas A ver No me disgusta, eh A ver, igual que no he metido nada Pero no me disgusta Bueno, me disgusta, eh, gente Opiniones A ver Coño A ver Un vikingo Te queda bien Viva Cáceres Me gusta Soy caillou A ver Yo te digo Me esperaba otra cosa Y tengo un hueco para arriba Tengo un... a ver Aquí me noto yo un poco... Tienes un... Me noto surquito, eh A ver No, visualmente Te tienes que acercar un poco Pero si Te tienes aquí Un poquito, ¿verdad? Un poquito de surco A ver ¿Notáis algo? ¿Veis el surco? Tienes un huevo, eh Un huevo Lo dicho No... no había ningún... O sea, no hay ningún motivo Por el que me haya pelado O sea, rapado Desde hace... Lo comenté creo que hace una semanita o así, eh Que me apetecía... Cuidado, no haches mucho... Esto Se caga con suelo Lo comenté hace cosa de una semana o semana y algo Digo, no sé, me apetece un cambio Directamente de coger raparme ¿Por qué? Me apetece La típica moda de todos los chavales En la pandemia de que se raparon Yo, en mi caso, no La verdad, ya lo he dicho Digo, me apetece Me apetecía raparme Estoy rarete La verdad, estoy rarete Esa es la que tengo que poner Una gurra Es que tienes que grabarla, eh Si, estaba bastante comiendo No, si, estaba mal No, si, estaba mal Pareces un tío narcotraficante Bueno Si eso lo parezco Vale No me disgusta No te quedas mal No te quedas mal Lo que no sé Si para dejarte eso Ya directamente te rapas O me creo que eso Ya va a ser mucho No, eso es mucho ya Así No me disgusta, no me disgusta Igual es porque con la barba hace otro tal Pero aquí... No, no, desde luego Es que te quitas la barba Y... Si, si, si Y voy en muletas, la verdad No me disgusta, gente No me disgusta Le pasaría una imagen a mi madre No va a ser que me vea por la calle Y vaya a decir ¿Qué le pasa a mi niño? Está enfermito Ay... Joder Madre mía, tú No te ha topeado Lo he dicho No me disgusta el todo, la verdad Pensaba que iba a quedar mucho peor y tal Y bueno, estoy caro Sin más, no sé qué más espero Has tirado el punto Esto, esto aquí es caro Esto es la entrada Aquí tengo brillo Esto es la... Si Me imagino que es el propio pelo, la verdad Eh... Incluso el peinado Ve, mira La enraza, una aquí, otra aquí ¿Ves? Vaya almendro, eh, que tengo Puro R6, eh Vaya almendro A ver, levante al pie ¡Termenda castaña por cabeza! De hecho, gente Al final me afeité porque No sé, me apetecía Un cambio de look Y así no me tengo que peinar por las mañanas Se acabó el tener que peinarse por las mañanas Era algo que odiaba Con... Tomiarme eso de bajarme de la moto Con el casco Y tener que hacerme así el puto flequillo Porque se quedaba tal ¡Wow! Esos peinados, eh, gente ¡Wow! Problemas de hombres, la verdad Quita los pies Y a ver con los cascos ¡Bueno! ¡Uh! ¡Uh! No me veo Pero algo veo ¡Ey! ¡Eh! ¡Tonsuab! ¿Parezco putero ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me veo, gente! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no veo, eh Igualmente no veo Un segundito Ahora sí Hola ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo